Amigos que tal como estéis bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Mobile Porque para hoy no tenía ningún video preparado y digo ya que no lo hice en su día Vamos a hacerlo en el día de hoy, vamos a hablar sobre este juego que llevo sin hablar de él Pues hace ya unos cuantos bastantes meses que como ya sabéis pues bueno Rainbow Six Mobile ya se ha anunciado hace un montón de tiempo Al final es el R6 pero para móviles, para la gente que no lo sepa, he hecho mucho contenido sobre este videojuego Pero sé que es cierto que una vez que probé su beta cerrada o no sé si era una beta cerrada sino una alfa o no sé qué historia Vi lo que era, pues bueno me desilusionó un poco no os voy a mentir Bueno me separé completamente de lo que era el juego y no sé absolutamente nada de él hasta el día de hoy Amigos y amigas que como bien he dicho al principio aprovecho ya en este video que no lo hice hace unos días cuando salió Que amigos y amigas el otro día, bueno el otro día, el 24 de abril creo que pusieron esto, o sea lo han puesto ya hace unas cuantas semanas Anunciaron la segunda beta cerrada, beta cerrada 2.0 que comenzará el 6 de junio Que me diréis Pablo pero este juego no lleva 25 años en beta Bueno a ver es que esto sinceramente bueno es una trama de Ubisoft ¿no? Una más de los juegos que ha ido sacando Ubisoft en estos últimos años y estos últimos meses, o sea es increíble Yo no entiendo macho lo que hacen con los videojuegos que tardan 200.000 años en sacarlos Y bueno meten 50.000 betas, meten 50.000 alfas como ha pasado con el X Defined Y yo me pensaba que esto ya era la beta abierta o que el juego iba a salir tal no sé, ni idea, ni idea Bueno pues por lo que parece como bien habéis visto es una beta cerrada, una beta cerrada 2.0 Que bueno a ver para la gente que no conozca a Rainbow Six Mobile vamos a ver el trailer que esto pues bueno se anunció hace ya 7 meses O sea ha pasado ya un tiempo, vamos a ver el trailer me apetece verlo Y ahora seguimos comentando un poco lo del tema este de la beta cerrada Yo he probado a Rainbow Six Mobile, yo he jugado y ahora os daré un poco mi opinión Pero como digo la verdad no sabía nada y por eso hoy pues quería hablar un poco sobre este videojuego Dejadme aquí abajo en los comentarios pues que pensáis, que opináis para la gente que haya podido probar este videojuego Que os parece ¿no? Vamos a ver el trailer, vamos allá A ver Es impactante eh que el R6 Llega a Mobile 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 Que se veía muy guapo Claro es que claro Close en beta el 12 de septiembre Hostia puta se ha llovido tú me cago en mis puertos tú Bueno a ver es que claro vosotros entenderme Cuando yo vi este trailer yo me cagué encima O sea yo me pensaba que si nos venía una absoluta bomba para el mundo y para los jugadores de R6 Y una puta locura Luego ya fue cuando lo probamos, cuando vimos gameplays, cuando tal Y realmente vimos que tampoco era para tanto Y efectivamente conociendo a Ubisoft había más problemas que eh... más aciertos ¿no? Por así decirlo Eh... a mi no me gustó O sea lo que probé No me gustó el R6 Mobile Si que es cierto que por eso me ha sorprendido esto de beta cerrada 2.0 Porque ya han pasado bastantes meses de la última vez que probé el R6 Mobile Y como digo pues me sorprende Me sorprende que vayan a lanzar ahora otra beta cerrada Eh... yo me pensaba que sería ya una beta abierta Yo me pensaba que incluso fuese a salir el juego ya este mismo verano Eh... pero por lo que parece bueno Queda bastante tiempo todavía Porque tiene que salir una beta abierta Luego tiene que salir el juego de manera oficial Pero por lo que parece yo creo que este verano ni de coña tendremos R6 Mobile disponible Yo creo que se irá para navidades probablemente del próximo año ¿no? Bueno de este año ya lo sabéis ¿no? Entonces claro es lo que os digo al final Eh... bueno el 6 de junio no sé si lo probaremos Yo depende de como apoyéis este vídeo Y depende de como vea un poco todo esto de R6 Mobile Lo probaré o no Porque la verdad es un juego que sinceramente de mucha ilusión Tampoco me hace Cosa que al principio obviamente cuando vi este trailer Pues obviamente pues eso Yo habré hecho 30 vídeos fácilmente de R6 Mobile Y que en su día pues eso fue bastante bien Yo me ilusioné con este juego El problema fue cuando lo probé Que me encontré por fuera un juego Que sinceramente eh... no me gustó No me gustó para nada La verdad había muchos problemas El juego era muy eh... Tosco en ese sentido Obviamente porque es un juego para móviles ¿no? Pero entenderme Eh... Pero bueno no sé Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Os dejaré el enlace para que vayáis Y os registréis Para que podáis en este caso Probar o jugar Eh... La beta de... De R6 Mobile Que por cierto Beta cerrado.0 Estará disponible para La gente de Canadá Estados Unidos México Brasil Singapur Filipinas India Francia Reino Unido Alemania Italia España Japón Corea del Sur Y Australia Es decir No estará para todo LATAM Solamente de LATAM Tenemos ahí Un poco A lo que es Eh... Y eh... Bueno para la gente de España También estará disponible Así que muy probablemente juguemos Muy probablemente le demos otro chance Pero ya os digo Tampoco es nada del otro mundo Y como digo Pues yo que sé Veremos a ver que pasa Veremos a ver que pasa La verdad Beta abierta Lanzamiento anticipado A confirmar Y presentación mundial A confirmar Bueno Eh... Veremos a ver que pasa Veremos a ver que pasa Y veremos a ver que pasa Con R6 Mobile Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like si os agradecemos Simplemente para Manteneros un poco En la actualidad De este videojuego Que es O que está pasando a día de hoy Con R6 Mobile Pues bueno Estamos a la espera De esta beta cerrada 2.0 Que como habéis visto Pues sale el día O estará disponible El día 6 de junio Que por cierto La última beta Estuvo abierta Mucho tiempo Estuvo abierta Bastante tiempo Incluso me atrevería A decir que más de un mes O un mes Y veremos a ver Pues cuánto tiempo Se tiran con Con esta segunda beta cerrada Así que pues nada Apoyad este vídeo Con un fuerte me gusta Si queréis En este caso Vídeos de R6 Mobile Igualmente Ya tenéis publicados Unos cuantos Para que vayáis empezando A jugar Y más o menos Sepáis como va el tema Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y como digo Pues nos vemos en la próxima ¿Vale? Así que nada Nos vemos Chao, chao Adiós